¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Bienvenidas a mi mundo un día más, yo soy Alma y hoy en Sabe a Pollos vamos a probar ¡Que no, que no, que no! Hoy en Sabe a Pollos vamos a probar dulces japoneses de WowBox. Esta compañía tiene la opción de que elija tres tipos de cajas diferentes, que son la original y divertida, la kawaii y de belleza y la clásica. Toda la información la vais a tener en la cajita de info, donde tendréis también el enlace a la web para que podáis consultar todos los tipos de cajas, los precios del envío, etcétera, etcétera. A mí me han mandado la kawaii and beauty y os lo leo desde la web, la kawaii and beauty ofrece dulces bajos en calorías y chucherías con personajes kawaii. Además de vez en cuando ponemos algún producto cosmético. Tengo muchas ganas de abrirla porque me parece súper original, así que vamos con el unboxing. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos chuchos! ¡Primera cosa! Parecen bolitas de cereales cubiertas de chocolate. Son bolitas de cereales cubiertas de chocolate. Están muy ricas. No es mi tipo de chocolate favorito, pero el conjunto está guay porque por fuera se derrite un poco en la boca y luego cuando lo muerdes cruje. ¡Siguiente cosa! ¡Siguiente cosa! Son unos caramelitos de Hello Kitty que vienen en un paquete rígido muy guay. El packaging los japoneses se lo curran un montón. ¡Ay! Son unos corazones pequeñitos. ¡Qué mono! Voy a probar este que yo creo que es de uva. Sí, es de uva y está súper bueno. A mí la verdad que el sabor a uva que hacen los japoneses me gusta un montón. Así que muy rico. ¡Siguiente cosa! Hay un dibujo de aloe vera y de arándanos pequeñitos. Parece como si fuese una chuche de aloe vera que en el centro tiene una chuche pequeñita de arándanos. Vale, no. Hay una chuche de aloe vera y una chuche de arándanos. Son como gominolas. Está muy blandita. Y voy a probar la de aloe vera porque me parece la más rara. Es muy confuso porque realmente sabe aloe vera pero está bueno. Entonces es como... ¿What? Estoy viendo la parte de atrás que vienen las calorías y es bajo en calorías. ¡Siguiente cosa! Esto es un DIY pero es de plátano y hay plátanos pequeñitos por todas partes. Ya sabéis lo que tengo con el plátano. No puedo comérmelo. O sea que esto no lo voy a hacer. Lo siento mucho pero esto no lo voy a hacer. Se ve en la portada que hay un sirope de chocolate y una pirutita y que lo único que hay que hacer es pinchar el plátano mojarlo en el chocolate y luego mojarlo en la pirutita. Pero de verdad yo esto no me lo puedo comer porque es puramente de plátano. ¡Siguiente cosa! Esto parece en gusanitos con alguna cobertura de cereza porque aquí sale una cereza chiquitita. Tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. Huele como dulce y salado a la vez. Es raro. Ah, y dentro vienen gusanitos de estos y estrellas de estas. Voy a probar el gusanito que es lo que parece que tienen cobertura de cereza. Esto es muy raro. Es como si hubiesen cogido un gusanito normal y corriente de maíz y lo hubiesen restregado contra una piruleta de cereza. La cosa es que no está malo del todo pero es muy extraño. ¡Siguiente cosa! Pues esto es un bebible o un zumo o algo así de melocotón y tiene 49 calorías. El melocotón no me gusta demasiado pero no tengo la misma relación de asco que con el plátano así que lo voy a probar. Tiene como gelatina dentro no es líquido tiene gelatina también. Sabe muchísimo a melocotón pero es muy raro porque es como que por un lado está el líquido que parece zumo de melocotón y por otro lado hay como una especie de gelatina de melocotón entonces cuando aprietas de repente sale un trozo de gelatina. Yo no me lo compraría porque el melocotón no me gusta pero no está malo de verdad. ¡Siguiente cosa! Son unas gominolitas de guayasitas de perro con sabor a uva ¡Qué mona! ¡Qué mona! Sí que es kawaii la caja. Mirad por favor las guayasitas de perro. Saben puramente a gominola de uva. Están muy ricas aunque me estoy saturando de comer cosas de uva. ¡Siguiente cosa! El dibujo este de aquí parece como una batata o algo así abierta creo que son patatas. Patatas de batata. ¡Huelen muy bien! ¡Están muy ricas! ¡Dios! ¡Están muy buenas! Son de batata y están deliciosas. Dentro de la caja vienen los dulces que hay y también una información nutricional por si alguien no puede tomar alguna de estas chucherías o lo que sea. No la estoy mirando porque no quiero saber qué es lo que voy a probar. ¡Siguiente cosa! ¿Parecen galletitas tipo crackers de esta salada o algo así? Vamos a probarlas. Está muy bien que vengan empaquetadas individualmente. Está buenísimo. Son galletitas saladas hipercrujientes y yo creo que son de arroz y están muy buenas. Siguiente cosa. ¡Ay! ¡Es de Rilakkuma! ¿Qué es esto? ¡Es un marca páginas! ¡Y una pegatina! ¡Es muy mono! Y viene un chicle. ¡Un chicle japonés! Todos sabemos lo que va a salir de aquí, ¿verdad? ¡Es de pera! Efectivamente, como todos sabemos... ¡Siguiente cosa! Parecen barritas de cereales con almendras, frutos rojos, cerezas... ¡Ah, bien! ¡Y miniaturas! ¡Son muy monas! A ver... No me ha gustado. No me gusta mezclar sabores ácidos como los de los frutos rojos con el chocolate. Solo me gustan las fresas con chocolate. Así que esto no me ha gustado. ¡Última cosa! ¡Es de Pikachu! Esto ya lo hemos probado más veces pero los voy a abrir porque están buenísimos. Son pre-sets de crema de Pikachu. O sea, la crema es de crema, no es crema de Pikachu. No se ha sacrificado ningún Pikachu para hacer esto. ¡Pikachu! ¡Ah, qué bueno! Y la fundita y todo lleva los dibujos de Pikachu y es muy mono. No es de chocolate blanco. No es de crema. ¡Buenísimo! Esto es que me encanta. La verdad que podría comerme un paquete todos los días. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón y que lo compartáis en vuestras redes sociales para que llegue hasta más gente y seamos muchas más florecillas de primavera porque, pequeños y pequeñas, cuando lleguemos a los 50.000 tengo un sorpresón que no os quiero contar más. ¿Qué será? ¿Será? No olvidéis darle dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo enorme! ¡Chao! 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 ¡Chao!